Continuamos en directo, Álvaro Montes es nuestro siguiente invitado, ya está aquí y yo le doy la bienvenida a las buenas tardes. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Te presento como consultor, pero aparte es que vamos a hablar de la Liga de Empresas, pero yo antes quiero conocer un poquito más cuál es tu trabajo y luego ya si te parece entramos a hablar de esa Liga de Empresas de Fútbol donde os estáis conociendo distintos empresarios y distintas personas, como tú me decías antes que el fútbol es un poco la excusa, ¿no? Para tener estas reuniones, pero antes vamos a conocer cuál es el trabajo que tú desarrollas y dónde lo llevas a cabo. Vale, nosotros estamos presentes en la delegación aquí en Córdoba, la tenemos en Avenida Gran Capitán, Avenida Gran Capitán 46, justo enfrente del edificio Hotel Córdoba Center, ¿vale? Y bueno, la idea surge un poco con el objetivo de democratizar ese servicio que tiene muchas veces la banca privada, que solo hace de gente a tener un gestor con grandes capitales, ¿no? Y por eso surge esta idea. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que nosotros lo denominamos AAS, ¿vale? En primera instancia tenemos una reunión con nuestro cliente para ver cuáles son sus objetivos, necesidades, bueno, conocernos, por así decirlo, con esos objetivos, necesidades, con esos conocimientos que tenemos del cliente, pues hacemos una prospección en el mercado buscando, pues bueno, llamémosle la herramienta, ¿no? Que más se asemeje a lo que él está pensando. Y por último, y yo considero que es no menos importante, unos sitios de servicio anual, mínimo, como mínimo una vez al año nos ponemos en contacto con ellos, para ver, oye, si han cambiado sus objetivos, porque pueden cambiar nuestro objetivo, o bien cómo está funcionando nuestra herramienta. Contamos con más de 150 entidades asociadas a nosotros, ¿vale? Tanto nacional como internacionales, y nuestro objetivo principal es ser los consejeros de confianza de esas personas en materia económica, ¿vale? Crear ese traje a medida, ¿vale? Y para ello muchas veces, pues, también tenemos que contar esa letrita pequeña que a muchas entidades se le pasa, ¿no? Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Como lo no tan bueno, exactamente. ¿Por qué es importante tener todo este asesoramiento? Bueno, al final se habla mucho de salud física, salud mental, y se habla muy poco de salud financiera, ¿no? En este caso es súper importante optimizar al máximo nuestros recursos. ¿Por qué? Porque todos tenemos objetivos, tanto presentes como futuros, y lo ideal es adaptar esos ingresos que tenemos a todos esos objetivos que tenemos a lo largo de nuestra vida, por supuesto. ¿Cómo se puede cuidar esa salud financiera? Porque es cierto lo que acabas de decir, que yo creo que eso es para que reflexionemos. Cuidamos la salud del cuerpo, cuidamos la salud mental, y sin embargo la salud financiera a veces se resiente, y no sé yo si haciendo algo podemos evitar, al final encontrarnos con que no es tan adecuada como debería ser. Claro. Nosotros, bueno, al final una familia o una persona, lo podemos comparar con una empresa. Sí. Tiene una serie de ingresos, una serie de gastos, y de ahí sale, en el caso de la empresa, un beneficio. Sí. En el caso de una familia, nosotros la llamamos capacidad de ahorro, ¿no? Para ello, para poder ser óptimos, nosotros llevamos a cabo un sistema de retribución inteligente. ¿En qué consiste eso? Nosotros, que muchas veces se nos pasa, no tenemos ni 10 minutos para sentarnos un momento en nuestra casa y decir, oye, ¿yo en qué gasto, en qué no gasto y tal? Al final tenemos unos gastos fijos que sí o sí tenemos que mantener día a día. Sí. Tenemos que destinar otra parte a nuestra reserva o colchón, ¿vale? Para posibles imprevistos, matizos imprevistos. Sí. Oye, se me rompe la lavadora, me pincha la rueda del coche. Sí. Son imprevistos que tenemos que tener cubiertos. No podemos vivir día a día y no ser capaz de cubrir esos imprevistos que nos pueden surgir, ¿no? Sí. Y luego, otra parte, destinarlo a nuestro futuro o a esos objetivos que son previstos. En este caso, ¿qué pueden ser previstos? Y me voy a basar en tres principales. Sí. Nuestra jubilación, que es muy importante y que muchas veces no la tenemos en cuenta. Hijos, ¿no? Y una posible casa o hipoteca como personal. Sí. Esas tres son las tres principales cosas que debemos tener cubiertas, por así decirlo, y debemos, de alguna forma, optimizarnos. Sí. ¿No? Y en una empresa, ¿cómo podemos cuidar también esa salud? En una empresa, igual. Al final, lo que nosotros, por así decirlo, dentro de una empresa también tiene posibles imprevistos, que también cubren con esa reserva. Sí. Y posibles, bueno, objetivos futuros. En cualquier empresa siempre está la opción de expandirse, avanzar, pues bueno, se reinvierte en la propia empresa. Y al final, en una familia, pues igual. También. Hay que ver que, fíjate, que cosas tan distintas, que al final resultan prácticamente iguales. Es que, a lo mejor, no pensamos eso. Es decir, bueno, pues la economía de la empresa, al final, se puede llevar también al ámbito familiar y viceversa, la de la familia, también a la empresa. Es bastante curioso. Claro. Es que, al final, la familia es una pequeña empresa, por así decirlo. Sí, por así decirlo, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí. Álvaro, vosotros además formáis parte de esta Liga de Empresas, que por primera vez se va a desarrollar aquí en Córdoba. ¿Con qué objetivo y con qué función? ¿En qué momento vosotros decís, oye, pues vamos a entrar en la Liga de Empresas? Pues, bueno, la persona que lo organiza nos lo comentó. Una persona que es muy amiga mía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando nos lo dijo dijimos que, por supuesto, al final, el fútbol es la excusa, ¿vale? Lo importante es fomentar, bueno, que nos conozcamos todos dentro de Córdoba y que, de alguna forma, todos vayamos en sintonía y nos podamos todos echar una mano unos a otros. Bueno, que no sea, que parece que no nos conozcamos dentro de Córdoba y que si nos conocemos todos, pues muchísimo mejor. Si nos podemos echar un cable unos a otros, encantados, vamos a echar un cable a cualquiera. ¿Y dónde queda la rivalidad? Porque, claro, estamos hablando de una Liga y como cualquier Liga, pues tendrá también su puntito de rivales, ¿no? Bueno, a ver, depende de nosotros. Yo te digo que nosotros la rivalidad es poca porque somos muy malos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Nosotros nos da bien otro ámbito. Así no nos vendemos, ¿eh, Álvaro? Así no nos vamos a vender. Se nos da bien otro ámbito mejor, se nos da mejor. Pero, bueno, la rivalidad, al final, cuando acaba el partido, lo ideal es tomarse algo con los compañeros del otro equipo, hacer piña, conocer, crear ese simbiosis empresarial, por así decirlo, dentro de Córdoba, que creo que nos hace crecer a todos. Por supuesto, es una manera de crecer, efectivamente. Y una excusa, ¿no? Como antes has dicho, el fútbol va a ser la excusa para formar parte de esta iniciativa también, donde yo creo que se van formando sinergias también, ¿no? Que incluso los propios empresarios entre vosotros podéis aportar cosas positivas unos a otros. Claro, esa es la principal idea. ¿Y por qué se crea esto? Al final, ya te digo, podría ser una liga de fútbol, como podría ser una liga de cualquier otro deporte, que la idea principal es conocernos, ayudarnos en la manera que podamos, ¿no? Y, pues eso, es que al final Córdoba siempre la tenemos como una ciudad que está como apagada. Bueno, pues, crees que todo el mundo se conozca, pues haces que crezca un poquito más. Por supuesto. ¿Con qué os habéis encontrado vosotros en esta liga de empresas? ¿Con qué nos hemos encontrado? ¿Te refieres a equipos? Sí, ¿con qué equipos, con qué sinergias, como antes hemos comentado? ¿Qué os aporta? ¿Nos aporta? Si nos vamos a, bueno, una empresa de renombre en Córdoba, Silbón, ¿vale? Bueno, Grupo Peña, también tenemos para Andría Romano Fernández, nosotros mismos, que somos UVB, muchísimas más. Al final, ha nacido este año, por así decirlo, tenemos todavía pequeños matices por tratar, sorpresas nuevas que habrá, y, bueno, poco a poco se están animando bastantes empresas para el año que viene. Para el año que viene. Efectivamente. Claro, es que yo creo que poner la primera piedra es lo complicado, ¿no? Ya una vez que tenemos ya puesta esa primera piedra, ya edificar es un poquito más sencillo, y el año que viene supongo que contaréis también con más compañeros dentro de esta liga de empresas, pero de momento cómo se está dando, porque el nivel también tiene que ser algo importante. Nos vamos a olvidar lo que has dicho, ¿eh? De que sois malos, eso lo olvidamos. Aparte de esto. Lo borramos, lo borramos. ¿Cómo es el nivel que os habéis encontrado? Hay empresas que sí tienen muy buen nivel. ¿Que son fuertes? Sí, son fuertes. Hay gente que lleva hasta entrenador, un joven. Ah, mira. Y bueno, hay otras empresas que simplemente estamos para fomentar el ambiente laboral, para tener al día siguiente una excusa, bueno, para divertirnos al fin y al cabo, y ya no solo simbiosis con otras empresas, sino dentro de nuestra propia empresa, pues que el ambiente, bueno, se ha distendido, al día siguiente hay una excusa para hablar y para tratar, sí. ¿Y de dónde sacáis el tiempo? Porque eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Hoy que vamos todos corriendo de un sitio para otro, la familia, el trabajo. ¿Ahora cómo encontráis tiempo también para la liga de empresas? En muchas ocasiones es complicado porque al final cada empresa se dedica a lo mejor a un sector diferente y tiene unos horarios que tiene que respetar, ¿no? Claro. Normalmente nos solemos cuadrar entre semana muy por la noche y en casos muy excepcionales, pues bueno, el fin de semana, que el fin de semana siempre es más complicado cuadrar a todos los compañeros, pero bueno, también el fin de semana al final es una excusa a las 12 de la mañana y después aprovechas el día, ¿no? O sea, que hay tiempo para todos y uno sabe cómo lo tiene que repartir, ¿no? Efectivamente. Tendremos que apostar por vosotros, ¿no? No me digas que no vamos a apostar por vosotros en la liga. Si queremos ganar algo, no, ¿no? Si queremos ganar algo, no. ¿Qué sinceridad tienes? Me encanta. Yo sincero totalmente. Me encanta la sinceridad. Bueno, pues nada, por lo menos os aplaudiremos en los partidos. Cuando queráis invitados. Ya, pues ya le diré yo entonces a mis compañeros, a Nacho y a Fernando, que os tengan en cuenta para su programa de deportes. Nacho se ha apuntado ahora con un grupo de periodistas también. También. Porque también contamos con varios colectivos que no tienen que ser empresas, pero yo, por ejemplo, Nacho, tu compañero está apuntado. También. Pues oye, ten cuidado con él, que desde que está en el gimnasio no veas. Hay que hablarle de usted y todo aquí a Nacho Serrano. Sí, sí, ya lo veo. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por contarnos cuál es esa labor que realizas tú y sobre todo por hablarnos de la Liga de Empresas. Gracias, de verdad. El placer es mío.